En esta ocasión vamos a aprender un ejercicio que se utiliza mucho en el entrenamiento emocional y también se utiliza en crossfit. Este ejercicio es el thruster. El thruster es un ejercicio que incluye un movimiento del cuerpo completo. La primera parte del ejercicio es una sentadilla, donde debemos flexionar un poco nuestras rodillas. Ojo, en la sentadilla es importante corregir lo que hacen muchas personas y es que al momento de hacer la sentadilla no flexionan las rodillas sino mandan las rodillas hacia adelante, lo cual hace que se despegue el talón del piso y mis rodillas empiecen a sufrir de una tensión. Lo que yo voy a hacer es flexionar un poco por las rodillas y saco mi cadera atrás. Con mi espalda recta me voy a sentar. Miren que no manden mis rodillas hacia adelante. ¿Ok? Recuerden siempre tenerlo presente. Es un movimiento de la cadera. El thruster lleva un objeto. En este caso yo tengo unas pedras, una manguerna hecha en casa con tarros de leche, un tubo de cortina, transfusión llena de arena. Ustedes pueden hacerlo con un disco o con un balón. Van a tomar el objeto en el pecho. En el pecho. Van a sentarse y cuando suben llevan el objeto encima de la cabeza. Ojo, miren que no expiro completo mis brazos. No bloqueo los codos porque no quiero lastimar las articulaciones. Y al momento que el objeto va bajando, yo desciendo con él. ¿Ok? ¿Cómo manejar la respiración en un thruster? Es muy sencillo. Inhalo al bajar, exhalo al subir. Y este movimiento se va a ver de la siguiente manera. Ese sería un thruster. ¿Qué manera el thruster o qué nos trabaja? Nos trabaja la frecuencia cardiovascular, nos trabaja pierna, glúteo, pantorrilla, nos trabaja los hombros y el trapecio. Aparte que siempre en estos ejercicios trabajamos la zona del core porque estamos haciendo movimiento, inhalación y exhalación. Hola. ¡Gracias! Habla sus告訴.